CNN Chile y Bio Bio La Radio presenta Tomás Mochatti en CNN Chile Muy buenas noches, más que una entrevista hoy día es más bien una conversación, un diálogo, un diálogo entre tres Vamos a conversar con Converso, autoconfeso por lo demás, no lo decimos nosotros Se confesaron ellos mismos y además lo confesaron en forma escrita y esto se está vendiendo en un libro Roberto Ampuero, conocido escritor, ex ministro, ministro de cultura de Sebastián Piñera Mauricio Rojas, profesor universitario, muchos años exiliado en Suecia Los dos de izquierda, uno comunista en su tiempo, el otro mirista Incluso amante a lo mejor, no sé si amante, pero por lo menos usaba a los fierros como se llamaba en esa época O sea, las armas Los dos exiliados, uno en Alemania Oriental, primero en Cuba, después Alemania Oriental Conocemos lo que pasó en Cuba El otro en Suecia, en el paraíso, ese paraíso de la izquierda chilena que son los países nórdicos Dicen que ese es el modelo En algún momento abandonaron la izquierda Por eso dice diálogo de conversos entre ellos dos Y se transformaron en personas más bien de derecha Están en las antípodas Críticos de la izquierda chilena Críticos del gobierno de Michel Bachelet Críticos de lo que está ocurriendo en Chile ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien Tomás, gracias por la invitación Ustedes dos fueron revolucionarios Eso es lo que tienen en común Yo creo que los comunistas eran menos revolucionarios que los miristas, obviamente Así afirman los ministros Así afirman los ministros Así dicen los comunistas hasta el día de hoy Que ellos fueron los responsables en el gobierno de Allende Que si no hubiese sido porque Allende tenía otros partidos No habría pasado nada y habrían ido progresivamente llegando a acuerdos Pero ustedes estuvieron por un camino que era el camino de Salvador Allende Y hoy día están en las antípodas, algo les pasó, algo les ocurrió Pero, ¿por qué se hicieron ustedes hombres de izquierda, tan de izquierda? ¿Qué les pasó? Porque ustedes además tenían en algunos casos algunos antecedentes que eran de derecha No todos, tenían una madre, alguno de ustedes que también fue más bien revolucionaria Pero, ¿qué les pasó? ¿Por qué se hicieron de izquierda? Bueno, en la época, la revolución cubana Pero es una explicación súper marxista El ambiente condiciona todo La cebra nunca pierde todas las líneas No, pero eso fue muy importante Hijo yo de una socialista, marxista, leninista En esa época, en ese Chile Pero con una abuela de derecha, franquista Sí, justo Y ahí viene mi vocación religiosa en gran medida Porque para mí esta entrada en la política revolucionaria Es adoptar un sueño de redención Con toda la fuerza que eso implica Y con todo el sentimiento de ser un mesías, un redentor Alguien que se juega la vida y la vida de otro ¿Estás dispuesto a matar a Mauricio? Por supuesto ¿Habría matado gente? Sí, el pensamiento revolucionario implica eso Estás dispuesto a morir y a matar Porque la causa es tan grande Que cualquier medio es bueno Matar a quien, a cualquiera A una mujer, a un señor, a cualquiera A lo que el partido te diga Porque es el partido el que juzga la necesidad De lo que hay que hacer para que la revolución progrese ¿Usted fue un fanático? Sí, sí, sin duda Un fanático, un creyente Un hombre de la secta Un hombre peligroso Usted fue un instructor además Un instructor de montaña O sea, esto no es solamente una cosa retórica No, usted disparó En absoluto Ahí estábamos en el cajón del Maipo Bastante ridículo lugar Pero bueno, en eso Fabricando mochilas Practicando con fierros Que no eran muy avanzados en esa época Por supuesto O sea, yo estuve completo dentro de esto Y esa es una cosa que yo llevo conmigo Es la pasión más grande que he vivido en mi vida Una pasión peligrosa Que no quiero volver a vivir Y de eso hay que hablar Porque es una parte importante de Chile No fue uno, no fueron dos Fomos muchos Y lo que hicimos en Chile Y lo que le hicimos a Chile Tiene una tremenda significación ¿Usted es responsable del golpe? En parte, sí Porque yo fui uno de ellos Que sepultó la democracia La democracia es el espíritu cívico Es la convivencia Yo fui uno de esos Que creyó que había que destruir Una parte del país De la gente que vivía acá Para hacer la revolución Y usted, Roberto También se siente responsable del golpe Yo también me siento responsable Yo creo que Mauricio lo dice muy bien Cuando dice Cuando llegan los generales a la moneda O mejor dicho Cuando empiezan a bombardear Lo que ellos están haciendo Es enterrar una democracia Que nosotros ya Los civiles Habíamos asesinado Habíamos liquidado Y dentro de eso Yo, como joven comunista Tuve también una responsabilidad Porque yo di por cancelada Entonces Con 20, 18, 19, 20 años La democracia chilena Consideraba que era Una democracia burguesa Que lo que realmente Me inspiraba Estaba detrás del muro Estaba en la Unión Soviética Estaba en Alemania Oriental Que esa sí Era una verdadera democracia Y en virtud de eso Y buscando aquello Yo estaba dispuesto A hacer Reventar las instituciones Pero desde una perspectiva Distinta a lo que era el MIR Porque en realidad La diferencia fundamental Con el MIR Estaba en que El MIR era hija Por decir O hijo De Guevara y de Castro Y nosotros Y nosotros éramos más bien Hijos de Moscú Y como gente muy adherente Y seguidora de la línea de Moscú Ya sabíamos Que la Unión Soviética No estaba en condiciones De financiar una nueva Cuba En América Latina Porque la economía soviética Andaba mal Y había salido muy cara La experiencia De tener una base militar En el Caribe Y que por lo tanto Si nosotros En aquel entonces Perdíamos lo que era La batalla de la producción La parte económica La Unión Soviética No podría Cosa que ocurrió No podría ayudarnos Y por eso Teníamos esta responsabilidad O no quiso Porque no creyó también Yo creo que la Unión Soviética En ese momento Tenía un cálculo Ya muy bien hecho Con respecto a lo que era América Latina Sabía perfectamente Hasta donde podía llegar Era un momento En que había También ya calzado Estados Unidos Y su potencial Dentro de América Latina Y estaba tranquila Con tener la posición De Cuba Y además A la Unión Soviética Lo que me interesaba En ese momento Era aprovechar Esta imagen De Cuba Para tener un faro Vinculado con el socialismo Ahora, yo lo veo a ustedes Como una especie De autoflagelante Lacerante Al final O sea, han pasado muchos años Y siguen ustedes Haciéndose como No sé Como unos católicos Extremos Estos que caminan Por no sé qué cosas Lacerante Y digo esto Porque, bueno También estuvo la CIA A quienes estuvieron Estuvieron los atentados En contra de Allende Recordemos que además Hubo muchísimas armas Del otro sector De la oposición Financiado externamente Tuvimos a Nixon Tuvimos a Kissinger O sea, también está En la otra parte Sí, hay una cosa importante No sé El hacer en tanto Lo estoy llamando A que no No, no, no Ustedes no son Los únicos responsables ¿Qué les pasa? Te voy a decir Que tengo una cantidad De libros Que serán unos catorce Donde no todos Todos los libros Toco este tema Esta es una ocasión especial En que nos hemos reunido Para tocar este tema Porque tiene que ver Con algo que es muy preciso Reconocer Tu papel dentro de eso Cada uno Tiene su propia responsabilidad En Chile Yo creo que somos Un país de converso Muchos de los que son Socialdemócratas Socialistas renovados Fueron Marxistas Leninistas Justificaron o admiraban Modelos totalitarios De izquierda Y muchos Que hoy son de derecha Conservadora Moderada O que se fueron al centro Respaldaron La dictadura de Pinochet Y en este sentido Somos un país de converso Y yo creo que lo importante Es que cada uno Y nuestra generación Sobre todo Asuma su propia responsabilidad Y lo diga Y lo reconozca Porque lo contrario Te lleva ¿Sabe qué? Te lleva a falsificar La historia Y a contar La media Sobre todo Para la gente Más joven Este es un país De converso Pacallado No diciendo No abriéndose Para contar Por todos los lados A Chile le haría también Un diálogo Franco Honesto Sobre las distintas responsabilidades Las que tú mencionas Las que nosotros mencionamos Para restablecer Una historia Que es muy importante Para el futuro Creo yo Por lo menos ¿Ustedes se sienten? No No se sienten ¿A ustedes los han tratado De traidores? Sí Por supuesto ¿Quién los trata de traidores? Pero Mis viejos compañeros Objetivamente Yo soy un traidor Yo he desertado Yo he dejado Yo me he ido al otro lado Y que para ellos Implica el liberalismo ¿Ellos son enemigos ahora? Míos Sí Por supuesto Los que siguen pensando O sea Los que eran compañeros de ruta Ahora son los enemigos Sí, sí Porque la crítica que yo he hecho Además Y que hemos hecho Es muy dura Estamos diciendo El sueño por el cual Enchegamos nuestras vidas Era un sueño que llegaba Que llevaba a algo Muy, muy perjudicial Para la humanidad Para el ser humano Entonces No es simplemente distanciarte Es decir algo que duele Y yo sé que duele Debe doler Es importante decirlo Y hay que asumir Que ellos te vean Como un traidor Ahora En el caso mío Hay una diferencia leve Yo, la experiencia personal Es que nadie Se te acerca O sea A conversar en una mesa A discutir en una mesa Con ciertas condiciones ¿Verdad? Para acusarte de algo así De mirándote a la cara Y diciendo Tú eres un traidor No, no ocurre eso Lo que ocurre Las acusaciones que llegan Pueden llegar a través de Twitter Tú sabes Esta gente anónima Que hace acusaciones Al voleo Sin darse a conocer Y en ese sentido Porque también yo creo Que hay un elemento Vergonzante De los propios Que De esta misma gente Que intenta acusar A uno de traidor Hay una cosa muy interesante Cuando yo fui militante En la juventud comunista En los años 70 La juventud comunista O el partido comunista Representaba más o menos El 19% del electorado Llegó un momento Que tenía el 18 o 19% Hoy Tiene una tremenda Influencia de este gobierno Yo creo que la influencia Más grande Que tenía un partido comunista En la historia de Chile Es hoy Pero es el 4 o 5% De la población Según las últimas elecciones O sea Hay mucha gente Que se fue Muchos A ver Converso Muchos Traidores Pero ¿Sabes lo que Lo que está Lo que es más importante Que está detrás de esto? Es que si tú afirmas eso Tendrías que decir Que los 350 millones De europeos Que en el 89 Le dijeron no Al comunismo Y marcharon Hacia la sociedad Libre Democrático Parlamentaria Si quieres En algunos lugares Funcionó En otros no Todos esos son Grandes traidores No puedes tener A 350 millones De personas Acusadas de traidores Y por eso Que la acusación De dar la cara De mirarte a los ojos Y decirte Tú eres un traidor Es muy difícil Para un comunista Bueno Hay que tener cuidado Con esos europeos Porque estaban sometidos A una dictadura No sabemos Si todos eran Adherentes al régimen Estaban muchos obligados Si se iban Les disparaban Entonces Es difícil decir Ustedes son Se fueron Digamos Hacia occidente Claro Pero en el caso Alemania oriental Es muy claro Optaron por una alternativa Que era Hacer desaparecer A la RDA Construir una sociedad Integrada Alemania occidental Y estaban por la Democracia parlamentaria Se dice que Salvador Allende Fue un gobierno Democrático Elegido Respetuoso de la ley Que finalmente Y que lo que hicieron Fue darle un golpe brutal Y una represión brutal ¿Ustedes están de acuerdo Con eso que decir? Es un simplismo Completo Eso El proceso Que se vive Que va mucho más allá Y desborda Salvador Allende Es muy importante Entender eso Y eso lo sabe Quien fue De la extrema izquierda Por supuesto Fue un proceso Que apuntaba Directamente A construir Instituciones paralelas Un estado revolucionario En eso estuvimos Es lo que cuenta En el libro A propósito De las funciones públicas Que desempeñó Que había una organización Paralela Dentro del estado Pero es que Era un estado Burgués Que había que destruir Que unos quisieran Destruirlo lentamente A través de elecciones Y otros Como nosotros Drásticamente Con las armas No cambia la idea Fundamental ¿Ustedes sienten Que no participaron De alguna manera De un gobierno democrático? No Si el gobierno Fue absolutamente Democrático En cuanto a su elección El propósito De la izquierda Marxista Leninista Socialista Comunista Milista Era destruir La democracia chilena ¿Ustedes acusan a Allende De querer destruir La democracia chilena? Yo estoy diciendo Lo que el pensamiento Marcial Del Partido Socialista El Partido Comunista Bueno, pero Allende Estaba en el Partido Socialista Pero Tomás Yo creo que lo que tenemos Acá es una visión Conceptual Que es complicada Hablamos de un gobierno Como si estuviéramos Hablando de un gobierno En Suiza O en Suecia Que son muy estructurados Y ordenados Lo que tuvimos Bajo el gobierno de Allende Era una situación De un presidente Que al final No era respetado Ni seguido Ni obedecido Por sus partidos Por su hueste Cada uno Cada sector Tenía su propia línea Está por un lado El Partido Socialista Pensemos en la facción Alta Mirada Pero ustedes conversos Para ustedes Ahora que están En otra posición Allende ¿Tenía una vocación Democrática o no? Yo creo que Él tenía una vocación A mi juicio Él tenía una vocación Democrática Demostrada a lo largo De su vida Por eso participó En tantas elecciones En la universidad Pero también como presidente Pero en su gobierno Se le escapó El manejo Y tiene una responsabilidad En el sentido En que toleró Que grupos Por ejemplo Del mil Que tomaran un papel Muy fuerte E incluso se iban a cargo De su guardia personal Ese tipo de gestos Te demuestra Que tú no tienes Una línea Claramente democrática En tu Donde estás Pololeando Coqueteando Con alternativas Que apuntan precisamente A destruir parte De la institucionalidad Es un personaje contradictorio ¿Te acuerdas tú Alan Fuerte acuerdas Cuando mostraba Con orgullo Que el libro Que Che Guevara Había regalado Donde decía Para Salvador Que quiera alcanzar Los mismos fines Por otros medios Estamos hablando De la Cuba del Paredón Y Allende Lo mostraba Con todo Con todo orgullo Era el presidente De la Ola Que reunía A todos los grupos Ultra revolucionarios No solamente De América Latina Sino que De los tres continentes Vamos a hacer Vamos a hacer un alto Estamos Con este diálogo De conversos Conversando sobre este libro Y les voy a dejar Dos temas planteados Para la pausa Lo primero ¿Cuál fue la gota Que rebasó el vaso? ¿Cuál fue el clic Que de repente Ustedes dicen No me voy para el otro lado? Que es tan difícil Irse al otro lado Y en segundo lugar Ya ustedes son de derecha Ahora La falencia de la derecha ¿Qué pasa con esta derecha Que no Que pasa porque no pasa nada Una derecha Que está en el suelo Volvemos en un instante Roberto Ampuero Mauricio Rojas Nos acompañan Estamos dialogando Sobre este libro Diálogo de conversos Yo quiero saber En qué momento El instante preciso En que se produce el clic En que ustedes son de izquierda Y dicen Esto no va más Me voy a la derecha Yo sé que Es un proceso Estoy de acuerdo Siempre es un proceso Pero hay un momento En que se traspasó la barrera ¿En qué momento Se traspasó la barrera? Yo creo En el caso mío Yo creo Pondría primero El tema del quiebre Que para mí eso es central El quiebre se produce En La Habana En los años 70 Cuando se dejó En comunista Y cuando asisto A estas grandes reuniones De chilenos Que se realizaban Asambleas Que se realizaban En teatro Y todos allí Como si nos escucharan En Chile En Chile No escuchaba nadie Obviamente exigíamos Retorno a la democracia Elecciones libres Libertad de los partidos políticos Libertad de prensa Fin del exilio Fin de la policía política Y lo aplaudíamos Con fervor Y emoción Y uno terminaba Listo para salir a la calle Y el tema era ese Que cuando salías a la calle De La Habana Con ese mismo discurso Y esos mismos conceptos Y los repetías Te convertías En contrarrevolucionario Y en ese momento A mí Y estos son los momentos claves Se me produce Una contradicción profunda Que yo creo Que no tiene solución Más que la hipocresía De decir Voy a seguir justificando Para Cuba Lo mismo que estoy condenando Para Chile Y esto tengo que resolver No, nunca lo dice De forma tan racional Pero sí era una situación Insostenible La hipocresía Llevaba a su extremo Y por eso rompo Existía ahí la posibilidad De irse, no sé A cualquier país Pero se elige RDA Ah no No tenía la posibilidad De irme a cualquier país No, no No, porque primero No tenía pasaporte Ya en ese momento Válido, vigente Y lo único que yo consigo Es que me den Un salvoconducto Para viajar Entre Berlín Entre La Habana Y Berlín Oriental En un vuelo directo En un vuelo directo De Interflug Y esa fue la razón Por la que yo llego allá Y años después Puedo salir Puedo salir Pero había otros elementos Que yo, bueno Yo explico En nuestros años Verde Olivo Y detrás del muro Por qué Que están jugando un papel Así que cuando viajo Ya es un momento En que puedo salir A Occidente Y además No corra el peligro De ser deportado O extraditado Hacia Chile Leo una parte En Alemario Oriental Comprobé que los obreros Se sentían igual De enajenados Y aburridos De su trabajo Como esos obreros Del capitalismo Que proyectaban Las novelas Y el cine socialista En la práctica Se veía resignación No había entusiasmo Pero sí banderas rojas Y grandes letreros Celebrando el socialismo La sabiduría Del partido comunista Etcétera Se suponía que eran fábricas Y tierras en manos Del Estado Recuperadas para el pueblo Pero la vida Seguía siendo como antes O peor que antes Porque al otro lado En Alemania Occidental Los obreros ganaban Seis veces más Y trabajaban menos Es un argumento tremendo Para toda la clase obrera Obviamente Y para el partido comunista Y para quienes Creían en el socialismo En Alemania Si alguien se casaba Y se casaba muy joven Y justamente Tenía departamento Depende No era tan rápido Podían asignar un departamento Por ejemplo En el caso mío Yo nunca tuve departamento Ni un techo para vivir Siempre un internado Pero no era El Estado estaba llamado A cumplir con eso Pero obviamente Era un Estado comunista Y cuando podía cumplía Y cuando no cumplía Eso no aparecía en ningún diario Pero sí Era un principio ¿En qué momento se produce El click? Está bien Todas estas contradicciones Pero en qué momento La decisión Esto no va para más Me doy cuenta Que no soy de acá Eso es un momento Yo creo que Cuando yo digo ya Esto no tiene ningún sentido Para mí En términos de la izquierda misma Yo avanzo hacia Lo que pudiera pensar Algunas ideas de libertad Porque hay una cosa Que tú estás planteándome Me estás planteando Algo que está en relación Con una evolución Que se da dentro De una sociedad democrática Donde uno puede recurrir A libros A lecturas A textos A personas que piensan De forma distinta Y te pueden mostrar un camino De conservador De cristiano demócrata De liberal Y estoy en un mundo Que está cerrado Donde completamente cerrado Y no hay posibilidad De hacer lectura Y por lo tanto Tu búsqueda es intuitiva Es una cosa muy pedregosa Pero sabes que no crees En esa bandera Sabes que ya no crees En el socialismo Y sabes una cosa muy tremenda El hecho de que los cubanos Creyeran más Y depositaron su esperanza En Estados Unidos Que en la revolución Y tú lo sentías Al conversar con ellos Ese doblez Esa doble moral De las personas Eso era tremendo Y eso es lo que Te iba destruyendo Pero la respuesta Yo para tenerla Y tener una orientación Así política clara Tenía que entrar A las librerías Y a las bibliotecas De occidente Mauricio Porque esto es Suecia Esta es la operación Retorno El MIR quería retornar Quería volver a luchar ¿Cuándo se produce Este asunto De que no hay que luchar? Una cosa importante Yo no me paso A la derecha Yo no me siento derecha Yo soy liberal Es una cosa muy difícil En Chile los liberales Son prácticamente derechas No, eso es un pésimo Entendido de las cosas Liberal es el que defiende La integridad Y la libertad Del ser humano Que trata Que todos tengan libertad Además, por lo tanto El problema de la desigualdad Es muy importante Para un liberal No es indiferente Que haya gente pobre Lastrada por la pobreza Que no pueda acceder A la libertad Por lo tanto Yo con una derecha Genérica en absoluto Si no con ciertos principios Ahora, ¿Cuándo se produce El click? Hay dos momentos Uno es cuando tú Dejas la secta revolucionaria Y empiezas el camino Y otro es cuando tú llegas A un momento que dices Yo tengo estas ideas Estas son las ideas Que yo quiero defender Que son las ideas liberales El primero fue un proceso Muy dramático Dentro de lo que era El MIR en el exilio En el 76, 77 Operación Retorno El uso Que hacía el partido De gente joven Para mandarla a Chile A morir de hecho De eso me salva Yo lo cuento en el libro Un camarada Que viene llegando De la cárcel de Chile Que nos dice Muchachos Esto es una locura La historia es más larga No puede terminar mañana Ustedes tienen que sobrevivir Para seguir La madre suya fue detenida Y tuvo un drama En que fue golpeada Fue un enfrentamiento Muy duro con mi madre Cuando yo llego A la otra conclusión Que las ideas marxistas En sí Llevaban a la construcción De infiernos en la tierra Y la idea de extrema derecha También Toda idea extrema La crisis doctoral Trata de estas cosas Cuando yo llego Al convencimiento De que todo ser humano Es capaz de hacer Un mal ilimitado Bajo ciertas ideas Y ciertas condiciones Y que lo importante Es crear un tipo De reglas De sociedad De cultura Que nos contenga Mi liberalismo es eso Contener El mal que llevamos Dentro de nosotros Se nos acaba Un poquito el tiempo Les quiero preguntar Por la derecha chilena Una derecha que El gobierno no tiene apoyo Michelle Bachelet Tiene escaso apoyo hoy día Y la derecha chilena No pasa nada La gente En un país normal Cuando a un gobierno No le va muy bien Se va a la oposición Aquí no pasa nada Es más Es probable que El próximo presidente A lo mejor sea Incluso la nueva mayoría Tiene mucha posibilidad De serlo ¿Qué ocurre con la derecha chilena? A juicio de ustedes El próximo presidente Puede ser de cualquier mayoría Porque lo terrible De este país Es que hay una Hay un rechazo De las élites políticas De las élites en general Hay una crisis De la élite Que es muy muy grave No lo que Claro Lo que quiero decir Es que pese al bajo apoyo Del gobierno Lo dicen todas las encuestas El gobierno podría ganar Las próximas elecciones Porque la derecha En Chile está en el suelo ¿Por qué está en el suelo? Perteneció a un gobierno de derecha Liberal Pero el liberalismo en Chile Está con la derecha Más que con la izquierda Yo creo que el tema Ese del liberalismo en Chile Lo tenemos que dejar Para un próximo programa Para verlo Porque yo tengo también Mi diferencia Que es otro tema Pero a ver Yo creo que Y esto lo hago Desde mi posición De liberal De ver a la derecha Que yo me veo Distinto a la derecha Eso es un asunto De percepción Yo creo que La derecha todavía No ha logrado Hacer un punto De quiebre Definitivo Con cierto pasado No toda ella Sigue habiendo Un vínculo Con lo que fue El régimen militar Que le hace pesada la pista Con la dictadura Con la dictadura militar Claro que sí Ese es un tema Después hay otro tema Es de renovación De renovación de pensamiento Pero también de rostro De cara De persona Mira Lo más importante Y por eso Yo trabajo mucho con jóvenes Yo creo que los jóvenes De centro De centro derecha De derecha Son los que están llamados A cambiarle también El rostro No solamente a la derecha Sino que al país ¿Por qué? Porque ellos Tienen No tienen ningún vínculo Con lo que fue La dictadura militar Pero tienen El legítimo derecho El pleno derecho A soñar con una sociedad Que se pueda construir Sobre las brasas De una democracia parlamentaria Con libertades Con una economía de mercado Con una economía Que tenga también Obviamente Sus controles Que permitan Controlar Y castigar El abuso Y eso es importante A mi juicio Que los jóvenes Vuelvan a Los jóvenes Entren al campo De la disputa Política En todas las elecciones Universitarias No gana la derecha No, es que es un trabajo Muy profundo Que hay que volver a hacer Yo pienso que la derecha Se enamoró De un cierto modelo Y los enamorados No le ven defectos Al objeto de su amor Dejaron de ver Todo aquello Que hay que cambiar Y mejorar en Chile Toda esa rebeldía Que hay que tener Frente a un modelo Que le ha dado muchísimo A Chile sin duda Miran siempre para atrás A la derecha Mira que quiere restaurar Todo lo que había Bueno, la izquierda también Mira para atrás La izquierda tiene Hay una Se habla de progresismo Y lo que tenemos Es un retrogresismo Que ve en el futuro En el retrovisor Pero la derecha Quiere mantener las cosas Como están Yo creo que la derecha Se enamoró Que yo coincido Con el enamoramiento Justamente Pero también con la gestión Con lo que se denominó En un momento El cosismo Mucho powerpoint Con hacer bien las cosas Con preocuparse Porque el país funcionara En términos de los acuerdos De la economía Y dejó de lado Lo que la izquierda Ha hecho con mucho Mucho éxito Es el trabajo hidrológico La batalla de las ideas Y no se hace preguntas Fundamentales Como es justa La sociedad Que estamos construyendo Se preguntaba ¿Cuánto crecemos? ¿Cuánto ingreso per cápita? ¿Es justo? ¿Está bien la sociedad? ¿Es humana la sociedad que tenemos? Esas preguntas Las conquistó la izquierda radical Y por eso que estamos Donde estamos hoy día Se nos terminó el tiempo Una pregunta ¿Ha habido una victoria cultural De la izquierda y el chico? Sin duda Pero si por eso Estamos en día total Gran, sí Absoluto Gracias por acompañarnos Gracias Este es el libro Diálogo de conversos De Roberto Ampuero Mauricio Rojas Está ya en venta Están las librerías Un diálogo interesante Acerca de lo que ha ocurrido En Chile Con la gente de izquierda Que en algún momento Se fue hacia el otro lado Gracias Buenas noches Gracias por ver el video